Me preocupa, te voy a decir por qué, porque a lo largo de muchas décadas ejerciendo el periodismo he conocido a una familia de políticos, que podríamos llamarlos los políticos castos, reprimidos, que no follan esos políticos que no follan, que no se echan un buen polvo de vez en cuando son raros y peligrosos, porque cuando hablan, llegan al éxtasis Ah, tienen la libido puesta en... En la cosa, en la oratoria caudalosa, en la hipnosis sobre las multitudes Yo confío más en una persona que, de vez en cuando, tú sabes, sea que le guste la mujer, un hombre, las dos cosas No hay problema con eso Jorge Fernández Díaz, que es genial en la nación Nuestro común amigo Claro, citó hoy, yo no conocía eso, a una señora escritora que decía que mi ley había dicho Apola, Apola Sí, que el sexo le daba asco, le parecía espantoso, yo digo, en eso, Javier, de vez en cuando tendría que echarse un buen polvo Fumarse un porrito, bajar un poco las revoluciones, ¿no? Yo me voy a atrever esta noche, querido Luis, a decir dos cosas La primera, tal como veo las tendencias, mi ley va a pasar al balotaje Lo digo ahora, mayo de 2023 En octubre, en octubre, finales, mi ley va a pasar al balotaje Al comienzo, en tu monólogo decías Ha subido de 15 a 22, ese es un crecimiento del 50% Y además tiene voto escondido Entonces, mi primer pronóstico es que, sea cual fuere el candidato de la coalición en el poder El candidato de esa coalición no es masa, es la inflación Nadie vota a la inflación No van a pasar al balotaje Va a pasar mi ley Y en todo caso, si tu mirada es esa, tu hipótesis es esa Quizá pasen al balotaje juntos por el cambio y mi ley Sí, ese es mi pronóstico En cuyo caso En ese orden En cuyo caso, será Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta El candidato de... Correcto El candidato más votado en la primera vuelta